Y nos despedimos con el baterista Antonio Pelomono y el guitarrista y cantante Pedro de Dios forman el dúo Pelomono y que esta noche van a actuar en el Teatro Isabela Católica en la gala de apertura del Festival de Jóvenes Realizadores que se va a celebrar en la capital hasta el próximo día 24 de octubre. Lo que viene a continuación es la información del deporte y también la previsión del tiempo. Esta noche a las 9, más noticias de Granada. Les esperamos. El Teatro Isabela Católica acogió anoche la inauguración de la vigésimo séptima edición del Festival de Jóvenes Realizadores. El rock exótico de Pelomono abrió la ceremonia inaugural presentada por la actriz María Herrador. En el transcurso de la ceremonia se hizo entrega del premio de honor al cineasta y periodista cinematográfico Javier Tolentino. También contó con la presencia del director Jonás Trueba y el estreno en exclusiva del videoclip del tema Ayer de Solea Moreno. Desde aquí nuestra enhorabuena y continúa el Festival de Jóvenes Realizadores este fin de semana. Hoy viernes con doble sede de proyección, tanto en el Teatro Isabela Católica como en la Filmoteca de Andalucía. En competición oficial se podrán ver cintas como Alma Anciana o Mujer como Árbol. Mañana sábado el encuentro con realizadores trae a Javier Tolentino, director de Un Blues para Teherán y en las sesiones especiales Paco Loco con un poco de música y de cine. Vamos ya con otros asuntos. Hablamos del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada que acaba de clausurar una edición que lo reconcilia con el público después de la pandemia y que también abre una nueva etapa para su equipo organizador. Encuentros con directores, conciertos y sesiones especiales han configurado un programa que se ha detenido especialmente en el documental musical. Un emocionante reencuentro de un festival que inauguraba su 27 edición con un premio y homenaje al realizador y periodista Javier Tolentino que con su ópera prima Un Blues para Teherán ha sido también uno de los nombres propios de esta edición. La primera edición de un nuevo equipo que ha apostado por unir cine y música en directo en el Teatro Isabel la Católica con una línea de programación renovada apostando también por conectar con diferentes espacios culturales de la ciudad por un cine que no se proyecta en las salas comerciales y la respuesta del público ha sido espectacular. Nos han llegado cada día a las salas y se ha corrido la voz también de que en el festival estaban pasando cosas muy distintas. En el palmarés el premio Valdelomar a la mejor película ha recaído en Alma anciana de Álvaro Gurrea mientras que el agua espejo ha sido para el cortometraje Augas a Visáis de Sacio Baño. Otros galardones que se han entregado en esta edición han sido para Bandando el Tiempo de Celia Giraldo que ha sido distinguido por el público o Los ojos de Erebo, de Javier Barbero que ha sido premio Juventud. Y es que el festival granadino se ha despedido con una edición que ha tenido tanto de descubrimiento como de reencuentro entre viejos conocidos. Serán las hormonas, lo que hacen los científicos, cualquier cosa pero es lo que siempre...